Chontra gente de YouTube, ¿en qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 71 De lo que va a Yuyo Hakuya hasta el momento Así es, este finalmente sí es capítulo de viernes Así que cerramos la semana con una muy buena trama Ya la trama la habíamos cerrado el capítulo pasado Pero ahora se abre una mayor, ¿no? Era algo para introducir lo que es esta nueva trama, ¿no? Muy buena ahí lo que fue esa especie de prueba Que le puso Kenkai a la muchachada Me imagino que para estar más preparado Para la siguiente fase de la serie, ¿no? Porque no todo tiene que ver con la fuerza, dijo, ¿no? Hay que también tener inteligencia Así que quizás por ahí llega a venir la mano en la nueva trama Que es que se está abriendo un agujero enorme En lo que es el espacio-tiempo Y se están filtrando ahí entes, ¿no? Gracias a este tipo que andaba con el cigarrillo para todos lados Dejó a alguien ahí O alguien está siguiendo los pasos, ¿no? Así que, ¿quién te dice que no sea la hermana de Kuwabara? Que tanto se quedó encajetada con este tipo Y al final está haciendo los planes que el tipo quería Como para honrarlo, ¿no? Nunca se la puso Bueno, no sé, no sabemos Pero no sé Vamos a ver si es que viene por ese lado o no Así que no, gente, sin más que decir Voy a poner play a este capítulo ¿El agujero del mundo espiritual? Bien Es el túnel en el pseudoespacio que conecta el mundo humano con el mundo espiritual Aún así no puedo creerlo El enorme pseudoespacio se encuentra localizado entre el mundo espiritual y el mundo humano Pero en dimensiones completamente diferentes Bien, bien, sí Si eso fuera posible Hace mucho que estaría de regreso en el mundo espiritual ¿Qué, para qué? ¿Qué te parece? ¿Quieres ir a conocerlo? Sí, pero dime dónde se encuentra En Ushiori En la ciudad de Ushiori Pero eso está cerca de aquí No me suena, no me suena ese lugar para nada Mirá vos Nueva localización Bueno, ya sabemos más o menos dónde se ubica entonces La ciudad de Yushu Hakuyo Cerca más o menos de La ciudad de Ushiori No sé cómo es que dijo que se pronunciaba Ah, con razón Hay muchas de esas De esos insectos Del otro lado, ¿no? No puede ser Esto es terrible ¿Y esta quién es? ¿Una botán de otra ciudad? No, el papeleo es inmenso Es imposible Si de casualidad Por accidente Si tal vez existe Un agujero Que conecta el mundo humano Con el mundo espiritual Entonces Definitivamente Estamos en graves problemas Si era la hermana de Guavara O no Como yo iba a decir O sea No es que Que el otro tipo Se la Se la puso Y andaban en una relación No, ni siquiera se dieron un beso Voy a llegar al periodo de oscuridad Entonces, señor Ya no se podrá pensar En una victoria Y eso significaría El fin del mundo humano Sí, sí, mira Una botán versión morochita ¿Quién será responsable de esto? Es el príncipe Koenma Botán Que esta luz que contigo Es una emergencia En toda la cara En la pantalla Aquí están todos ¿Quieres hablar con nosotros Sobre el túnel? Ah, ¿quieres tú, Venkai? ¡Qué agradable sorpresa! El mundo humano Ya está siendo afectado Por el fenómeno Del agujero Desde el mes pasado Unos 30 humanos Han apuntado Por ayuda Porque de pronto Empezaron a tener Poderes que antes No tenían Como estos tres jóvenes Que ves aquí Todos aquellos Que han Presentado Poderes especiales Son residentes De la ciudad De Nushiori Ah O sea que estos tipos Se van a unir A la muchachada Pero esa es La segunda etapa ¿La segunda etapa? ¿De qué hablas? No sé hasta dónde Debe hablar de esto Con ustedes Porque esto Involucra secretos Clasificados Del mundo espiritual Ya déjate de tonterías Y habla de una vez De acuerdo Les contaré todo Antes de que el túnel Se abra por completo Hay que pasar Por cuatro etapas En la primera La energía maligna Crece en el mundo humano Además de las sustancias Venenosas Aumenta el número De criaturas Del mundo espiritual En la segunda etapa Empiezan a aparecer Humanos Con poderes especiales ¿Qué es donde están ahora? Ya en la tercera etapa Espíritus de clase inferiores A la vez Empiezan a nacer En el mundo humano Uh Qué cagada che Son criaturas Violentas Y sin inteligencia Y en la cuarta etapa Cuando el diámetro Del agujero Llegue a los dos kilómetros Llegará el final ¿Dónde está? ¿A su parte final? ¿Y entonces qué va a suceder? Y gente del otro lado va a pasar Permitirá que los espíritus De clase C Y clase D Entren y salgan Del mundo humano A su antojo ¿Clase? En el mundo espiritual Tenemos una clasificación De los espíritus Por la fuerza De sus poderes demoníacos Les daré un ejemplo De esto Los espíritus De clase D Son como los hermanos Toguro ¿Quieres decir Que Toguro Es clase B? ¿Y clase C Es más? ¿Más alto? O la clase A Son los más altos Con un poder sorprendente ¿Sólo es clase B? El mundo espiritual Es infinitamente Ancho Profundo Y nosotros Solamente Podemos controlar Una parte De este mundo No Termino ¿Para qué carajo Está Cuidado Entonces Imaginen al mundo espiritual Como un edificio Subterráneo Que es inmensamente Profundo Y ancho Lo que nosotros Podemos controlar Es apenas La mitad Del primer Tijo No ¿Para qué carajo Está? No podemos Adentrarnos más Por el peligro Que representa Solo podemos Ganar tiempo Para extender Muy lentamente Nuestro territorio Controlado Pero en lo más Profundo Del mundo espiritual Residen los espíritus Clase A Y clase S Es decir Clase super A Ni siquiera El mundo espiritual Puede hacer algo Contra los espíritus Clase S Pero si me está diciendo Que el mundo espiritual Solamente controla La mitad del primer piso Son una caca O no No sé No sé por qué El mundo espiritual No ha tomado Precauciones Ante situaciones Como esta No sé cómo se hace Ensemar ahí La autoridad ¿No? Hemos hallado El pseudoespacio Entre el mundo espiritual Y el mundo humano Con un fuerte Kekai Vaya Qué bueno Entonces no hay De qué preocuparse Qué alivio Pero ¿Cómo es posible Que los espíritus Estén entrando Y saliendo? Lo hacemos Para evitar Que los espíritus Clase A Y S Puedan pasar Por eso El Kekai Es tan grande Y permite Que los espíritus De clases menores A la B Puedan pasar El Kekai Permite el acceso Es muy buena Porque no podemos Permitir que los espíritus De clase A Y S Pase Es buena Es buena Pero también Tiene sus falencias De clase A Está mal Pero no está mal La caada acá Es que Mirá si todos Los demás De los pisos Inferiores Se revelen Y quieren tomar La única mitad De parte Que tiene Goenma Y la muchachada Lo puede ser así Con dos pisos Que se amotinen Nomás Se comen En medio piso No entiendo ¿Qué son ellos Espíritus Clase A O clase S Desde el torneo De artes marciales Aún no recupero Mi poder espiritual Así que no veo Ni escucho Lo que Goenma Está diciendo No Que alguien Me dé una explicación No lo puede ver Ni escuchar a Goenma ¿Qué sucede? ¿Qué les pasa? Díganme Capaz que Kubabara Tenga algún Power out Después Bien imponente Como para decir Mirá Todo el tiempo Que no estuviste Sin poder espiritual Mirá lo que sos ahora ¿Quién estará Detrás de todo esto? ¿No? ¿Cómo está el túnel? ¿Eh? ¿Sigue de acuerdo A lo planeado? ¿Quién es? ¿De quién es ese mentón? Me da gusto saberlo Pero usted notará Invenimientos Hay personas molestas ¿Quién es? Por favor Le suplico Que me vengue Señor Sensuí Sensuí Puede lograrlo Yo no acepto Pero tampoco Permitiré Que me impidan Disfrutar De tal placer Cuento con usted Este es el hermano De Tauro El mayor De los Tauro Nunca está satisfecho Aún a pesar De haberse alimentado De la eternidad De haber agotado Y destruido Así es el ser humano Que buena imagen esa A contraposición de la luna Bien Invitar el capítulo Aprovecho para invitarlos a unirse A los miembros del canal Para saber ahora ¿Cómo va a venir ¿Cómo va a venir todo esto? ¿Y quién está detrás De todo esto? ¿Qué dice? Los espíritus con el poder De Tauro Están pasando por un agujero Que conecta al mundo humano Con el mundo espiritual Y de paso Si se unen Es más Ven el maratonazo De esos acusos Y Dragon Ball Z Son tan peligrosos Que incluso el mundo espiritual Se mantiene alejado De ellos ¿Qué demonios Tienes que hagamos Koenma? ¡No podemos hacer Nada! Tiene toda la razón Tiene toda la razón Más adelante Hablaremos de esto Antes tenemos Que devolverle El alma a Kaito Ah Cierto Kaito Ya me había olvidado De él Cierto que había quedado Uno ahí paralizado Entonces estos tres Se van a unir A la muchachada O cuatro Supongo que Este juego resultó Como la maestra Genka Y lo tenía planeado Cubrimos casi toda la situación Pero fue Una presentación Muy impresionante Kurama Para serte honesto Lo hice en serio Porque quería Vencerte Aunque fuera Una sola vez Pero Terminé siendo derrotado Por supuesto Kaito ¿Qué habría pasado Si no llega Genka Y a tiempo Para ayudarte A recuperar tu alma? Obviamente Hubiera muerto Por eso Ustedes acudieron A verme Por favor Ayúdenos No podemos Recuperar el alma De nuestro amigo Vivir sin alma Es la situación Más vulnerable Porque ni el cuerpo Ni una entidad espiritual La protege Bien Eso es exactamente Lo que querías probar ¿Verdad? Si No podía evitar Confirmar lo que pasaría Cuando dijera La palabra prohibida Ahora permítanme Presentarme Muchachos Mi nombre es Kaito Yu Especialista en juego De palabras Yo soy Asato Kido Y mi poder Es la sombra Mitsunari Yanagisawa Y mi poder Es la copia Bueno Tres buenas incorporaciones Ellos adquirieron Los poderes Que ustedes vieron Desde hace un mes Poco después De la final Del torneo De artes marciales Si esa es La segunda etapa Del túnel Debió ser Justo después Del torneo Cuando el túnel Comenzó a expandirse ¿Ah? Ay es el príncipe Koenma otra vez El agujero Del mundo espiritual Se está expandiendo A una velocidad Impresionante Si continúa así En tres semanas Estaremos en la cuarta etapa ¿En tres semanas? ¡Tres semanas! En tres semanas No Que buena animación Hasta la clase B Podrán entrar Y salir del mundo humano A su antorco ¿Habrá alguna manera De detenerlos? No sé ¿Alguna forma De sellar el agujero? La única forma Sería venciendo A un psíquico Que ha estado Controlando esto Que ya lo vimos Esta es la ciudad De Musiori Ciudad Musiori Ya vimos Que no es nadie conocido La distorsión del espacio Es de 1.3 kilómetros Cuando llegue a 2 kilómetros Y el agujero Llegue a su límite máximo Ya no podremos sellar En el centro Debe estar el psíquico Que distorsionó el espacio Y expandió el agujero Hacia el mundo espiritual En el centro del agujero Si supiéramos Su ubicación Sería más sencillo Y bueno Tenés que hacer ahí La cuenta ¿No? Medir el radio Toda esa mierda Que nadie prestaba atención En matemáticas En el colegio ¿Cómo diabas? Tenés que hacer ahí El círculo Con el compás Medirlo Sacar la cuenta ¿Sabes? ¿Por qué hiciste eso? No conoces la frase Aprender de los errores ¿Verdad? ¿Necesitas que te hagan Un lavado de cerebro? Te estoy diciendo Que debes atacar Al enemigo Si no Puedes morir En la batalla Nunca habías escuchado Algo parecido A este dicho Tonto Pero Si no actuamos ahora El agujero Se hará más grande Así es Estoy de acuerdo Con Durameshi Eh, mira La primera vez Que están de acuerdo Y recuerden Que aún no conocemos Al enemigo Temo decirles Que este agujero Del mundo espiritual Se volverá más grande No importa Lo que pase Pinta muy bueno Uh, pinta muy bueno Chae ¿En qué clase Estoy yo? Chae Vamos Solo contéstame Como estoy clasificado En el mundo espiritual Para qué Para qué se le va a bajar La autoestima De acuerdo, K, te lo diré Tú perteneces a la clase B intermedia Intermedia En cambio, los hermanos Koguro son clase B superior ¿Acaso estoy tan subestimado? No siempre ha sido así Ya que cuando peleaste contra Yusuke Estabas clasificado en la clase D superior En menos de seis veces has ascendido Me tiene sorprendido tu talento en la batalla Ese es para animarlo ¿Ahora piensas al agarre? Sí, dale, dale Esto es una caca No me interesa lo que le suceda al mundo humano ¡Espera, K! Si le decían que estaban en clase ese Puede hacer lo que les venga en gana Mi intención no es interrumpirlos Pero tampoco tengo la intención de ayudarlos ¡Maldito! ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que volveré al mundo espiritual O es lo que quiere aparentar me parece En caso de que ya no podamos hacer absolutamente nada Estoy seguro que no sabe qué hacer La cercanía del mundo espiritual No solo afecta a los seres humanos Creo que debí clasificarlo en la clase B superior No, mejor en la clase B superior especial Eh, para No creo que se trate de eso ¿Cuántas clasificaciones tenía, boludo? ¿Nos vamos a movilizar después de la petición? No, no aquí superior ni nada ¿Y ustedes nos ayudarían? Por supuesto No podemos ignorar el hecho De que nuestra ciudad Se esté convirtiendo en una morada para demonios Así es, Yus Que es decisión de nosotros Ahora que conocemos nuestra fuerza Podemos usarla para el mundo espiritual Uy, se une entonces Sí, 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 sí Me gusta, me gusta Pero juramos que nos vamos a usar Para proteger al mundo humano Muy buena incorporación, eh La verdad es que 10 puntos De acuerdo, ahora lo que deben hacer Es dormir y descansar bien Mañana nos dividiremos en dos grupos Y veremos cómo está la ciudad de Muxiul Ante cualquier eventualidad No deben hacer ningún movimiento solos ¿Quieres decir que esta noche Nos quedaremos aquí? No tengo ganas de dormir en una almohada ajena Podemos dormir juntos, Botán ¡Idiota! ¡No nos te atreves! Pensé que le estaba diciendo a... Habrá otro, chau Bien, 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 bien Ya tenemos trama entonces Ya nos mostraron al villano Y no lo conocemos ¿Eres tú, Sensu? Solo hay un obstáculo ¿Un obstáculo? Hay un enorme sello que cae en el pseudoespacio Que conecta al mundo del mal con el mundo humano Con mi poder Podría abrir una puerta dimensional Pero... No puedo romper el que cae Necesitamos a alguien que tenga el poder De romper el sello en el pseudoespacio Alguien que pueda romper la dimensión De acuerdo Iré a buscarlo Y de paso Me desharé de todos aquellos Que se interpongan La clásica No sé Bueno, vale El look me hace acordar mucho Al The Bridge ¿Qué es lo que sucede, Pooh? No, está asustado Se fue lo menos Pooh, alguna vez va a hacer algo interesante Para la serie O sea, no es una mascota Encima, debo decirlo Con un diseño que no me agrada para nada Ni en pedo me compro un peluche de Pooh ¡Ese es Pooh! ¡Keiko! Seirio Me enteré que Yusuke no regresó a noche a casa Y pues está muy inquieto ¿Qué es lo que está sucediendo? Y la hermana de Kuwabara Que todos sospechábamos de ella Pobre La jugamos mal a la pobre chica Tendremos que seguir a Pooh, Keiko Tal vez él pueda llevarnos A donde se encuentran Yusuke, Kuwabara y los demás Sí Uy, se dio cuenta del ojero ¿Qué sucede, Seirio? Hay un tremendo huracu Siento que algo realmente espantoso Va a suceder muy pronto Uy Yusuke Me interesa mucho la hermana de Kuwabara Podría llegar a ser muy buena en acción Lástima que nunca se profundice al personaje Podría ser tremendo personaje Bien Así termina este capitulazo Para cerrar la semana Ya con todas las fichas sobre la mesa Ya nos mostraron para donde va a encarar la serie De ahora en más Nos mostraron al villano Nos mostraron cuáles son sus objetivos Y la verdad que pinta muy bueno Y podemos acá tener una muy buena guerra Entre el mundo humano Y el mundo espiritual O sea, las bestias fuertes Se nos pueden unir mucha gente O sea, tener muchos aliados Así que pinta una muy buena guerra Espero que la puedan saber hacer Y que sea bien dirigida Porque podríamos tener acá Una muy buena trama El villano por ahora Bastante clásico Bastante cliché por así decirlo Bueno, es alguien que Va a abrir ese agujero Y va a matar a cualquiera Que se le interponga en el camino Las verdaderas intenciones O sea, el por qué lo hace Todavía no lo sabemos, ¿no? Las motivaciones Está ese desespero largo Que también es como Que andan los dos en la misma Pero no se sabe bien Sus motivaciones Solamente quieren abrir ese otro lado No sé si es para plena destrucción Y caos Solamente Si es por eso Es como muy Tonta la justificación Pero bueno Ya vamos a ver Qué justificación le dan a Todo esto, ¿no? Así que bueno gente Hasta acá el capítulo hoy Muchísimas gracias por ver Este capítulo hasta acá Junto conmigo Les dejo abajo la descripción De video a lo que es El grupo de Facebook Si se quieren unir El segundo que nada Si quieren echar un vistazo El Instagram Si quieren tirar ahí Algunos mensajitos El Twitch Si quieren ver videos en vivo Lo vamos a recibir En el próximo capítulo argentino Un saludo Estos amigas de dolor Que hay en ti Florecerán en algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás El próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!